... Xi Jinping está de visita oficial a Francia. El mandatario chino fue recibido por el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elysio. Ambos líderes abordan temas económicos como la comercialización de productos entre ambas naciones, al igual que la guerra en Ucrania. El ejército israelí ha emitido una orden de evacuación para los en torno a 100.000 residentes del este de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza. Horas después se llevó a cabo un ataque aéreo de Israel. La medida fue calificada por jamás como una peligrosa escalada del conflicto. Y el abogado derechista José Raúl Mulino es el presidente electo de Panamá. Con más del 97% de las mesas escrutadas, el candidato de Ricardo Martinelli se alzó con la victoria con el 34,35% de los votos. Tenemos declaraciones a France 24 del mandatario electo. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Yo soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con todos ustedes. Vamos a comenzar este informativo en París. Allí avanza la agenda de la visita de Estado del presidente chino Xi Jinping. El día inició con una reunión en el Palacio del Elysio con Emmanuel Macron y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En la cita los líderes expresaron su intención de mejorar las relaciones chino-europeas, especialmente en el aspecto económico. Esto en medio de las preocupaciones del bloque comunitario sobre las enormes subvenciones del gobierno chino a sus empresas, lo que según Bruselas afecta la justa competencia. La guerra en Ucrania y el apoyo de Villín a Moscú también estuvieron sobre la mesa. Vamos a escuchar sus declaraciones. China siempre ve las relaciones China-Unión Europea desde una perspectiva estratégica y a largo plazo y considera a Europa como una dirección importante de las características chinas, la diplomacia de los grandes países y un socio importante en la realización de la modernización al estilo chino. La situación internacional requiere este diálogo eurochino más que nunca y lo expresé de nuevo recientemente en mi discurso sobre nuestra Europa. Estamos en un punto de inflexión en nuestra historia que requiere que afrontemos y superemos las dificultades estructurales que implican los intercambios económicos, en los que la idea de desacoplamiento sería perjudicial y tenemos la responsabilidad de garantizar la igualdad de condiciones para todos. Tanto China como la Unión Europea tienen un interés compartido en la paz, la seguridad y en el funcionamiento eficaz del orden internacional basado en normas, especialmente en el contexto de un entorno muy turbulento, ya sea en Europa, en Medio Oriente o en Asia Oriental. Inició la evacuación de Rafah en el extremo sur de la Franja de Gaza y refugio de 1,4 millones de gazatíes. Este podría ser el preámbulo de la inminente y temida operación terrestre de Israel en la zona, un plan condenado incluso por aliados de Netanyahu como Estados Unidos y por Francia, que afirmó que este desplazamiento forzado puede constituir un crimen de guerra. Horas después de ordenar el desplazamiento, las fuerzas israelíes han bombardeado la ciudad, según reportan residentes. El informe es de Samuel Castro. Para el gobierno israelí es la victoria final sobre Hamas. Pero para 1.400.000 palestinos que se refugian en Rafah, significa el recrudecimiento de la crisis humanitaria. Esta área del extremo sur de la Franja de Gaza es la única del enclave palestino que no ha sido invadida por el ejército israelí vía terrestre desde el comienzo de la guerra el pasado 7 de octubre. Pero en la mañana de este lunes, a pesar de las advertencias de aliados de Israel como Estados Unidos y Francia, el ejército israelí ordenó la evacuación temporal de 100.000 palestinos en Rafah, lo que hace temer que la anunciada operación terrestre esté cerca. Pero antes del llamado a evacuar, Israel bombardeó el este de Rafah. Desde la mañana y obviamente después del bombardeo, recibimos una llamada de un número privado diciendo lo mismo, pidiendo no se evacuaron. Un discurso estúpido. Después de bombardearnos, ¿nos piden que evacuemos? ¿A dónde irán? Aún no lo sé. Mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, emisiones en árabe y folletos como estos, lanzados desde el aire, el ejército israelí pretende guiar a los civiles hacia zonas que consideran humanitarias, como esta zona costera mostrada aquí en blanco, que incluye Han Yunis. Los residentes llamados a evacuar consideran que ninguna zona ahora es segura. Muchos de ellos ya fueron desplazados del centro y norte de la franja de Gaza y sobreviven en condiciones humanitarias desastrosas. No hay zona segura en toda la franja de Gaza. Rafah es el único lugar donde se refugia todo el mundo. No sabemos a dónde ir. Primero fui desplazado a Almagasí con la honra y perdí un hijo allá. Y ahora aquí. Quiero irme, pero no sé a dónde. ¿Debería irme a Almagasí? En este sector de Almagasí hay agua, alimentos, medicinas, tiendas y hospitales de campaña instalados para recibir a los evacuados, según el ejército israelí. Y aumenta la tensión entre Rusia, Ucrania y sus socios Al anuncio del gobierno de Putin de que iniciará maniobras con armas nucleares tácticas, la OTAN respondió que es un movimiento peligroso e irresponsable. Rusia, por su parte, advierte que ante la pronta llegada de aviones F-16 a Ucrania, también los verán como portadores de armas de destrucción masiva, lo que consideran una provocación. Entre tanto, las tropas ucranianas esperan la llegada de la ayuda de sus socios mientras las tropas del Kremlin avanzan en el Donbass. La información con nuestra enviada especial a Ucrania, Catalina Gómez Ángel. Los soldados aquí en el este del país, en esta región que se conoce como el Donbass, coinciden que este es uno de los momentos más duros para ellos desde el comienzo de la invasión a gran escala. Esto no es nuevo, viene sucediendo desde el invierno y poco a poco, pero esto se ha ido empeorando en la medida que pasan los meses. Primero, porque no hay munición y armamento, a pesar de que el Congreso estadounidense por fin aprobó ese paquete de ayudas y algunas armas empiezan a llegar al país. Todavía eso no tiene efecto real en el frente de batalla y se dice que tardará semanas. Y también por la falta de hombres. Ucrania hasta hace solo semanas aprobó esa nueva ley de movilización que llamará a reforzar esas brigadas que están ubicadas en estos lugares, no solamente del este o del sureste, como es el Donbass, sino también en esa región de Kharkiv y de Sunni, en la frontera con Rusia, que también se cree que va a ser bastante atacada este verano por las fuerzas rusas. Ya la ciudad de Kharkiv es constantemente atacada y también las áreas de la frontera con Sunni, pero se cree que esto será peor. Y también aquí, en el Donbass, donde si bien es cierto que la presión viene desde el invierno, recordemos que en febrero tomaron el control de la población de Abdiqa después de una gran presión, las fuerzas rusas han ido avanzando poquito a poquito, no a unas velocidades inmensas, pero sí a mayor velocidad del promedio que lo que venían haciendo desde el comienzo de la invasión a gran escala. Ayer se confirmó que habían tomado el control de la población de Osheretini al norte de Abdiqa y muchos temen que el objetivo de ellos sea acercar la población de Konstantinopka, también un enclave militar de los ucranianos en esa zona del país. Por el otro lado, por el lado oeste, están avanzando hacia la población de Chasiviar, otro enclave extremadamente importante porque está en lo alto de Bakhmut y daría espacio para llegar no solamente a Konstantinopka, sino eventualmente también a ciudades como Sloviansk o Kramatorsk, aunque quedan a más de 25 kilómetros de distancia. Panamá tiene nuevo presidente. José Raúl Mulino, candidato del partido Realizando Metas y sustituto del condenado expresidente Ricardo Martinelli, se impuso ayer en las elecciones presidenciales con más del 34% de los votos. Anteriormente pudimos hablar vía telefónica con el presidente electo. Durante esa conversación le preguntamos sobre su propuesta de cerrar la selva del Darien como respuesta a la ola migratoria y cómo es posible cerrar una selva. Mire, yo lo dije porque lo quiero hacer desde el punto de vista técnico y de seguridad nacional. Yo tengo mucha confianza en la Policía Nacional de Fronteras, en el Servicio Nacional de Fronteras Panameño y me pediré una reunión con ellos durante la transición porque yo quiero llevar adelante esa custodia que sea efectiva y sobre todo en la manera de lo posible iniciar un plan de repatriación. A mí me duele mucho esa situación, pero nuestro país no puede seguir soportando económicamente lo que eso implica para nuestros recursos y sobre todo el riesgo, el riesgo de esa pobre gente que son pasajeros de un tren casi que a la muerte porque esa es una frontera dificilísima de cruzar, dificilísima de vivir en ella y que son objeto de muchos actos efectivos manipulados por pandillas, manipulados por carteles, por ejemplo, en el mal vivir a nivel internacional. Así que créanme lo que haré todo un esfuerzo y para eso trataré de tener las mejores relaciones que puedan haber con el presidente de Colombia, que es nuestro vecino y con otro presidente del área y los Estados Unidos desde el punto de vista de coordinación. Posteriormente le preguntábamos también sobre si consultará decisiones de su gobierno a su amigo Martinelli. De esta forma vamos a cerrar nuestro informativo, pero sigan con nosotros que enseguida volvemos con más información internacional. ¡Gracias!